Jeff Bezos, el fundador y CEO de Amazon.com, el día de ayer, después de anunciar las ganancias para esta compañía, dijo además que se retiraba del liderazgo de Amazon y que se lo dejaba a su actual vicepresidente de Amazon Web Service. Creo que aquí hay una historia bien interesante, es uno de los grandes emprendedores de nuestra generación. Está dejando un gran legado y por esto es que quiero contar parte de su biografía. Ahora, comenzamos con esta biografía y al final vamos a realizar un pequeño análisis. Esto será muy interesante, comenzamos. Jeff Bezos es una de las personas más ricas del mundo y aquí están algunas claves de su biografía. Jeff Bezos es una de las personas más ricas del mundo, es el fundador y creador de Amazon.com y de Blue Origin, así como el propietario del diario The Washington Post. Sus padres son Ted Jorgensen y Jacqueline Gies. Su cónyuge hasta el año 2019 fue Mackenzie Bezos. Tiene tres hijos más una hija adoptada en la China. Su nombre completo es Jeffrey Preston Bezos y tiene una altura de un metro con 71 centímetros. Una de sus frases preferidas es la siguiente, Si no quieres ser criticado, entonces no hagas nada nuevo. Jeff Bezos nació el 12 de enero del año 1964 en Albuquerque, Nuevo México, en los Estados Unidos. Hijo de Ted Jorgensen y Jacqueline Gies, quien tenía 17 años cuando le dio a luz. Sus padres se divorciaron después de 17 meses de casados, cuando Jeff apenas tenía un año de edad. Su padre biológico perdió contacto con su exesposa e hijo poco después de divorciarse. En el año 2013, cuando Brad Stone, un periodista de la Bloomberg Business Week, fue a ver a Ted, estaba totalmente desconcertado al saber que era el padre del famoso Jeff Bezos. No recordaba el nombre de su hijo y tampoco sabía que Jeff aún seguía vivo. Fue criado desde los cuatro años por su padrastro, Miguel Bezos. Siendo niño, pasaba los veranos en el rancho de su abuelo. La familia se trasladó a Houston, Texas, donde cursó estudios en el River Oates Elementary en Houston, del cuarto al sexto grado. Posteriormente, se trasladarían a Miami y allí ingresaría en la Palmetto Senior High School. Después, estudiaría Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica en la Universidad de Princeton, donde en 1986 se graduó. Jeff Bezos desarrolló una brillante carrera, primero como programador informático y después como analista financiero. Fue empleado de una compañía de fibra óptica y posteriormente ingresaría en un hedge fund de Wall Street y en otras empresas, hasta que en 1994 decidió independizarse fundando una librería en internet llamada Cadabra.com, que estaría en línea desde el 16 de julio de 1995 con una inversión inicial de 300 mil dólares. Esta compañía ofrecía un catálogo de libros con más de 200 mil títulos. En pocos meses, la web logró más de 2 mil visitantes diarios y un año después llegaría a los 50 mil visitantes por día. El 16 de julio de 1995 se registraría, por lo tanto, la primera venta del primer libro. Durante dos años, Bezos y su mujer trabajaron empaquetando y llevando a la oficina de correos todos los envíos. Jeff Bezos decidió cambiar el nombre de la compañía por el de Amazon, posiblemente como estrategia de posicionamiento, pues por entonces se difundían las listas de páginas web ordenadas alfabéticamente, apareciendo así en los primeros lugares de los buscadores. El crecimiento de la compañía hizo diversificar sus objetivos, ampliando su oferta de CDs, DVDs, juguetes y electrónica. En el año 2007, Amazon puso a la venta un dispositivo electrónico denominado Kindle para leer libros digitales. En el año 2014 lanzaron el Fire Phone, un smartphone de 2 gigas de RAM y de dos pantallas. Jeff Bezos fue elegido en el año 2014 como el peor jefe del mundo, según los sindicatos, en el tercer congreso de la Confederación Internacional de Sindicatos en Berlín, en votación realizada por Internet. En marzo del año 2017 se colocó por primera vez en la tercera posición entre las grandes fortunas del mundo. Y es así como en marzo del año 2018, con una riqueza estimada en aquel momento de 150 mil millones, se convirtió en la persona más rica del mundo y también de la historia, sin tener en cuenta la inflación. La fortuna de Bezos, cuando contaba con 54 años, reside básicamente en las acciones que aún posee en Amazon. En julio del año 2020 se estimó que el CEO de Amazon ganó más de 5 mil millones de dólares en los tres meses anteriores a julio, elevando su patrimonio total hasta los 120 mil millones de dólares. Ya seguimos con el video, pero recuerda que si necesitas en tu vida motivación, creencia, fuerza, liderazgo, ideas, mi sugerencia es que tomes el servicio de audios de mentalidad, riqueza y abundancia. Durante un año completo enviaremos a tu correo electrónico audios y videos que irán en esta dirección. Tendrás la energía, tendrás la motivación, tendrás las ideas. Y en general lo que intentaremos es mostrarte el camino que podrías intentar seguir para lograr tus propios sueños y objetivos. Aquí debajo un link con todos los detalles. En 1992, cuando Bezos trabajaba para Dishaw, una empresa de gestión de inversiones, conoció a McKenzie Tuttle, que trabajaba como investigadora asociada en la misma compañía. El 9 de enero del año 2019, Jeff anunció por Twitter su intención de divorciarse de McKenzie, con la que llevaba casado 25 años. En febrero del año 2020, se comprometió con 10 mil millones de dólares para combatir el cambio climático a través de la fundación Bezos Art Fund. Y hasta aquí un pequeño inciso. ¿Sabías que cuando Jeff Bezos estaba en la escuela secundaria, trabajó en McDonald's como cocinero de línea de pedido durante un corto periodo de tiempo en el turno para el desayuno? Como lo comentamos al principio de este video, Jeff Bezos, después del call anunciando los beneficios y todos los datos financieros de Amazon para el último trimestre, anunció además, y esto fue creo que algo bastante sorpresivo para el mercado, que dejaba el liderazgo de Amazon. Y esto después de 30 años de crearla y de liderarla. Hay que decir cosas muy interesantes sobre Bezos. Y es que cuando él decidió crear Amazon y tomó su automóvil y viajó hasta Seattle y comenzó Amazon en el garaje de una casa, en aquel momento era una decisión muy importante y muy arriesgada porque él era el vicepresidente financiero de un hedge fund en Wall Street. Es decir, estaba arriesgando una brillante carrera en Wall Street para crear una cosa que se llamaba Cadabra.com, que después se transformaría en Amazon, pero que en ese momento nadie ni él tenía la menor idea de que iba a funcionar y de que iba a tener la evolución que todos conocemos. Creo que ese es un detalle crucial porque en la mayoría de las ocasiones lo que nos limita, lo que limita nuestro potencial es la capacidad para asumir riesgos, la capacidad que cada uno de nosotros puede tener para dejar atrás esa sensación de seguridad, esa sensación de lo conocido que nos genera bienestar en el corto plazo y intentar reemplazarlo por riesgo, por incertidumbre, por las ganas de dar el salto, por la intención de desarrollar una idea y con la intención de desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Creo que allí hay una clave muy interesante que al final de cuentas, esa capacidad para asumir riesgos y ser capaz de dejar la seguridad atrás, creo que para muchas personas es la gran diferencia entre desarrollar su potencial que al final de cuentas probablemente se traducirá en construir riqueza o sencillamente llevar una vida tranquila dentro del estatus quo y teniendo una vida muy normal haciendo lo que los demás hacen. Existe un libro muy interesante que es autobiográfico, es decir, escrito por el propio Jeff Bezos que se llama Crea y Divaga, donde él cuenta muchas de estas anécdotas, cuenta mucho de su recorrido y cuenta también cuáles son, desde su punto de vista, la clave para el éxito personal, para el éxito emprendedor y las claves para recorrer un camino que puede ser insospechado. El hecho es que la vida no es lineal, la vida no es cuadriculada. Al final de cuentas, para poder prosperar todos nosotros debemos encontrar nuestra propia fórmula creativa para prosperar. La prosperidad depende de la imaginación, la prosperidad depende de la creatividad y en algún punto del camino la creatividad y la imaginación será imposible que encajen dentro del estatus quo y será en ese momento cuando nos veremos obligados a dar el salto y será en ese momento cuando sabemos que tenemos que dar el salto cuando saldrán a relucir aquellas características intrínsecas de nuestra personalidad y de nuestro carácter y por supuesto aquellas cosas que para nosotros realmente importan porque será en ese preciso instante donde estaremos dispuestos a dar el paso o donde sencillamente no lo podremos dar porque nos da miedillo o porque enfrentaríamos una situación para la que no sabemos si estamos preparados o para la que sencillamente no nos queremos sacrificar. Y por ese sencillo motivo es que te encuentras con personas muy inteligentes pero que al final nunca en su vida son capaces de dar el salto y por lo tanto no son capaces de llevar al máximo potencial esta inteligencia o estas habilidades o su experiencia o su conocimiento. Léanse este libro, Crea y Divaga, escrito por el propio Jeff Bezos. Estoy completamente convencido que en un mundo lleno de esculturas y de monumentos dedicados a políticos que en la mayoría de las ocasiones son personas fracasadas que solamente pudieron tener éxito hablando y diciendo mentiras a los demás para ocupar cargos públicos. Creo que en un mundo ocupado por la política y por los malos políticos personas como Jeff Bezos sí que deberían tener un monumento. Construyeron un imperio, generaron riqueza y crearon un montón de empleos y de nuevos empleos y sectores a lo largo del camino. Gente como él son el tipo de pioneros que permiten que la sociedad avance y que permite que las sociedades progresen satisfaciendo las necesidades del consumidor, posicionándose en su mente y haciéndoles la vida más fácil ofreciéndole productos y servicios con un menor costo y cada vez con una mayor calidad. Y de esa manera es en la que monetizan su talento. Creo que estas características y este camino que personas como él nos han mostrado serían el tipo de cosas que deberíamos intentar replicar y de las cuales deberíamos intentar aprender. Muy bien, esto era todo lo que les quería comentar. Si este video les ha gustado déjanos un pulgar arriba, compártelo en redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau. Chau.